El espacio que tenemos Eso, ahí se va la mesa Y así lo bailan el guacuete El río verde Buenas señores ¡Oye, oye, oye! ¡Hállate, baca con eso! ¡Hállate, cuento a su arrudo! ¡Hállate, halamos la rueda! ¡Hállate, que brinque con eso! ¡Hállate, brinque con eso! ¡Hállate, cuento a su señores! ¡Hállate, salvecito! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Para dónde! ¡Hállate, cuento a su licuino! ¡Hállate, granada cabrón! ¡Hállate, salurroso en plástico! ¡Hállate, chutsu licuino! ¡Hállate, rigaú, piquina! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelta el señores! Y que se escuche ese grito Que se escuche recio Que se escuche ese grito Que se escuche ese grito Para que se oye la sede de la pista bailar ¿Dónde están los resejados, hombre? ¿Dónde están los resejados, al centro de la pista? ¡Oye! ¡Vuelta, señores! Esa pista nos resejados bailando Posando ¡Bailando! ¡Vuelta, señores! Y los padrinos de convivación y comunión Luis Hernández Y Norma Flores venimos al centro del piso Al centro de la rueda Y bailando Y bailando Y gozando Y bailando Y vuelta, señores Arriba y arriba y arriba y arroyo ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!